Belleza y salud se conjugan en cada una de las presentaciones que semana a semana propone Farmacia Anastasi. Hoy por hoy nadie duda de los beneficios que el agua termal aporta a la piel ya que es fuente de bienestar y equilibrio. El agua termal de Avene envuelve a la piel con una fina película protectora suave y fresca que proporciona una sensación de apaciguamiento, comodidad y bienestar inmediatos. Tomada directamente de la fuente de agua termal al pie de los montes Sebenes, al sur de Francia, es bacteriológicamente pura, con un pH próximo a la neutralidad y está enriquecida con oligoelementos y silicatos. Esta línea está formulada para el tratamiento de pieles hipersensibles e intolerantes a través de lociones y cremas. Ofrece además como innovación cuidados antirrojeces con extracto de ruscus, además de cremas, emulsiones y concentrados anti-age para arrugas, líneas de expresión, falta de luminosidad y firmeza y pérdida de densidad cutánea. La llegada de la temporada de verano obliga a consultar por los cuidados solares de la marca que ofrece la mejor protección UVA-UVB, 100% mineral para pieles sensibles. El agua termal Avene se ha convertido en la referencia directa para el cuidado de las pieles y es recetada por miles de dermatólogos en todo el mundo. Acá en Corrientes, los profesionales de la piel cuentan con un cupón de descuento del 25% que se hace efectivo en el momento de la compra en Farmacia Anastasi. ¡Gracias!